Y quería comenzar diciéndoles, como dijo ahí no al principio, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No sé, puedes decírselo a la que tienes al lado, a lo mejor, ¿no? Oye, dile, ¡Feliz Navidad! Díselo a ella, que no te ha hecho nada. ¡Feliz Navidad, Ana! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los que llegan! Pero que poco estamos escuchando esto en esta fecha. No sé si me pasa a mí solo, pero oímos muchos felices fiestas y ese tipo de cosas, pero eso de Feliz Navidad, como que no los estamos escuchando demasiado, ¿verdad? No tienen esa sensación. Quizás también sea por todo lo que ha pasado este año, por todo esto. Pero bueno, ya que estamos en estas fechas, qué bueno es decir, ¡Feliz Navidad! Y es que la palabra Navidad nos viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Es como estar diciendo feliz nacimiento. Y para nosotros ese nacimiento es un nacimiento que nos tiene que provocar alegría. El nacimiento de Jesús. Y miren, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de esta palabra Navidad, tenemos que hablar de Lucas. Lucas, el que escribió el Evangelio, le debemos en gran parte lo que es la Navidad, literariamente hablando, no me vayan a malinterpretar, porque es en su Evangelio que ha llegado hasta nuestros días, que podemos encontrar con todo lujo de detalles lo que es la primera Navidad. Así que acompáñame, acompáñame a Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, y solamente voy a leer una parte y luego leeré el resto en la segunda parte del mensaje. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, y manténlo también tu Biblia abierta, tu móvil abierto, no por WhatsApp, sino para leer la Biblia. ¿Lo tenemos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios. ¿Lo tenemos, sí o no? Pues dice la palabra del Señor así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente de rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Y me gustaría comenzar haciendo énfasis en la humildad de Dios. En la humildad de Dios encarnándose en la persona de Jesús. Esto es un misterio, esto es algo que no se puede explicar. Pero es un misterio increíble. Dios mismo, una vez más, buscando reparar el daño causado por nosotros, por nuestra maldad. Buscando restaurar y mediar en la relación que habíamos roto nosotros. Tomando la iniciativa una vez más. Y esta vez de una manera increíble. De una manera en la que solamente Él es capaz de hacer. Encarnándose. Ese misterio de la encarnación. Haciéndose como uno de nosotros. Con las mismas limitaciones físicas que tenemos nosotros. Jesús tuvo que ir al baño igual que nosotros. Jesús tuvo problemas igual que nosotros. Jesús tuvo muchas cosas por las que tuvo que pasar igual que lo pasamos nosotros. ¿Y qué dice Filipenses 2? Aunque era Dios, y parafraseamos un poco. No se le cayeron los anillos. Sino que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, haciéndose como uno de nosotros. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo. Y nació como un ser humano. Y fíjense, del cielo a la tierra. De la cima al barro. Del trono al pesebre. Corintios, segunda de Corintios 8, 9 dice. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. ¿Hay mayor acto de amor y humildad que este? O sea, ¿conocen algún acto de amor mayor que este? Y me encanta, me encanta todo lo humilde que rodea al nacimiento de Jesús. Y me encantaría que lo viéramos juntos. En primer lugar, el escenario. ¿Cuál era el escenario? B. ¿Sí? ¿Pero dónde estaba el escenario, el lugar? Belén. Muy bien. Belén. Fíjense que dice Miqueas acerca de Belén. Pero tú, Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El lugar elegido fue Belén, que significa Casa de Pan. Una pequeña aldea en Judea, entre todo aquel pueblo, esa pequeñita aldea, que si era conocida, era por el rey David, porque David nació en Belén. Y aparte también tenía, pues, su importancia con los mercaderes que iban de Egipto hacia Jerusalén. Y de vuelta también. Una aldea que más tarde tomaría su importancia, ya no por ser una casa de pan, sino por haber sido el lugar donde nació el pan de vida, Jesús. En segundo lugar, me llama la atención el pesebre. Fíjense que por el censo del emperador romano, era tanta la aglomeración de personas que había ido a empadronarse, que no quedaban camas disponibles. O sea, Belén estaba en overbooking, overbooking en Belén. Todo vendido, todo, no hay nada. Así que el único lugar disponible era un humilde pesebre, una gruta, una cueva. El pesebre también que vemos donde comen los animales. Ese lugar tan extraño para un rey, tan extraño para un salvador. Pero ahí estaba. Y también podemos entender la humildad del Señor llegando a ese lugar. ¿Puede haber un lugar más humilde para que Dios mismo pase sus primeras o su primera noche allí? O sea, ¿hay algún lugar más humilde que un pesebre donde comen los animales? ¿Qué increíble es esto, verdad? Mientras aquella aldea dormía, mientras la gente estaba a sus cosas, con sus papeleos, buscando a ver para empadronarse, en aquel pesebre, en aquella ciudad, estaban haciendo el salvador. Y en tercer lugar, estaba envuelto en tiras de tela, en pañales. Jesús no fue envuelto en sábanas de lino, ni con telas especiales. No pasó tampoco por una incubadora como quizás tenemos hoy en día, sino que fue envuelto en pañales. Y aquí podíamos hablar de muchas cosas que no voy a entrar, que señalan a este acto. Pero quiero y me gustaría destacar la humanidad del momento. La humanidad de ese momento. Este acto era algo normal. Un niño naciendo. Ordinario. Algo normal en los nacimientos. Y según la tradición judía, Jesús fue lavado cuando nació con agua y sal, con aceite, y lo envolvían, lo apretaban. A veces vemos en el pesebre que montamos muchas veces al bebé Jesús, todo apretado. Digo, ya yo, este chiquillo no se puede mover. Pero es que es verdad. Era así lo que la tradición hacía. Lo apretaban entre tiras de tela, y cada siete días Jesús tuvo que pasar por el mismo proceso hasta 40 días después de su nacimiento. No tuvo ningún recibiento especial por parte de los que vivían en Belén, que no se le diera a otro niño nacido en Israel. Y esto una vez más nos hace ver la normalidad del momento y la humildad una vez más del nacimiento del Salvador de la humanidad. Y me gustaría que volvieras a abrir tu móvil, tu Biblia, a ver si te ha escrito alguien, no, para ver lo que dice a partir del versículo 8. Dice, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y fíjense, ¿no? Ya hemos pasado por el nacimiento de Jesús y un acontecimiento como este no se podía mantener en silencio. Eran buenas noticias. O sea, cuando tú tienes una buena noticia, lo primero que haces es que Arón, tengo una buena noticia. Y lo que sea. Pero tengo una buena noticia y te la quiero contar. Pues así fue. Estas cosas, estas buenas noticias no podían quedarse solamente en aquel pesebre en Belén. En lo privado. Tenían que darse a conocer a todos. Y quizás en nuestros días un acontecimiento como ese hubiese sido algo, la bomba. Quizás hubiese salido en televisión, hubiese salido en la prensa, en los periódicos más importantes. O directamente harían entrevistas a pie de calle preguntando, oye, ¿usted conocía a María? No sé. Habría incluso una exclusiva o tendríamos un Facebook Live viendo todo lo que estaba pasando al minuto para no perder ningún detalle. Algo curioso es que cuando un rey nacía las personas invitadas a ver ese acontecimiento o enterarse de aquel acontecimiento eran los que pertenecían a la realeza. Pero Dios eligió a una de las partes más humildes de la sociedad. Y eso es increíble. Más humildes de la sociedad judía para ser los primeros en recibir estas buenas noticias. Estos eran, ¿quién? Los pastores. Los pastores. Fíjense que entre los judíos la ocupación de pastores era una de las ocupaciones más bajas, más humildes y despreciadas que se podrían realizar. Y me viene a la mente David. Antes de ser rey, ¿qué hacía David? ¿Cuidaba qué? Pastoreaba, ¿verdad? Cuidaba a ovejas. Y me acuerdo ver a... Bueno, me acuerdo ver, como si estuviese allí. Pero bueno, no importa, estaba allí. Samuel iba a ungir a David como rey. ¿Dónde estaba David? Cuidando a ovejas. Y sus hermanos ahí, esperando a ver si el fortallón era el que le tocaba la corona. No, es que estaba ahí despreciado como el último. Sí, sí. Ah, sí, un hermano. Sí, tenemos uno ahí que... Cuando le fue a llevar comida también, cuando estaban en esa guerra buscando, ¿no? Contra Goliath, a ver. Y decían, ¿pero tú qué haces aquí? Vete a dar lo que estabas haciendo. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Fíjense cómo era algo que... Despreciado. Y era tal también su condición de marginación, la de los pastores, y desprecio, que ni siquiera su testimonio era válido ante un tribunal de justicia. Porque lo consideraban ignorante y pocos confiables. Los pastores no tenían espacio en la sociedad como tampoco Jesús la tuvo. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, a los marginados, a los pobres, a las personas de corazón humilde. Y hay algo curioso en esto de los pastores. Estos pastores de Belén al ser, al enterarse del nacimiento de Jesús los primeros, tiene también algo de lógica. Hay alguna teoría que sale de la Mishná, que es la tradición oral judía, que indica que aquellos pastores estaban a cargo de las ovejas del templo. Estaban a cargo de aquellas ovejas que había que cuidarlas, había que mantenerlas perfectas para, sin mancha, para llevarlas al sacrificio que hacían en el templo por el perdón de los pecados. Y aquí vemos algo que tiene mucho sentido, ¿no? Dios mismo dando la primicia a aquellos pastores de que había nacido Jesús, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vendrá, el que vendría para morir en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar de en medio el pecado. Increíble cómo Dios maneja todo, cómo Dios tiene los detalles siempre hilando fino. Y la manera en la que Dios da a conocer este increíble acontecimiento es a través de una empresa que Él tiene que es Mensajería Celestial Express. Siempre los ángeles están ahí al tanto de llevar los paquetes que Dios les manda. Y es el mismo modo operandi que tiene Dios para anunciar cosas importantes. Con Zacarías lo hizo, con María lo hizo y lo hizo con muchos otros en realidad. Dice la palabra que de repente como el que no espera a nadie, como cuando tú no esperas a nadie en tu casa y te tocan, esto hablamos hace un año creo, que te tocan y es una visita inesperada, igual aparece el ángel en medio de los pastores, los hombres ahí en el campo cuidando y vigilando todo aquel ganado y aparece el ángel del Señor y encima era tanto la gloria de Dios en ese momento que la luz los rodeaba de la gloria de Dios y como en otras ocasiones la reacción de aquellos que estaban allí en ese momento fue totalmente natural, imagínate cómo reaccionarías tú si de repente te aparece un ángel ahí en la planta donde trabaja tú limpiando y de repente te encuentras un ángel y ¿qué haces? le dices hola ¿qué tal? no creo realmente tendríamos miedo y eso es lo que ellos sintieron dice la palabra que estaban literalmente aterrados tuvieron miedo y me encanta cómo el ángel si es tan normal le dice oye no tengan miedo tense tranquilos no pasa nada les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente y aquí viene una palabra que es la palabra favorita de Lucas que repite muchísimas veces en este evangelio el salvador salvador el salvador si el mesías el señor ha nacido hoy en Belén la ciudad la ciudad de David y después de darle esta gran noticia el ángel le da dos señales para reconocer a Jesús le dice mira te voy a dar dos señales para que ustedes cuando vayan sepan de quien estoy hablando la primera fue que encontrarían al niño envuelto en tiras de tela en pañales y la segunda que lo encontrarían acostado en un pesebre y cuando le da estas señales fíjense lo que pasa y esto es increíble se abre el telón del cielo y se unió a ese ángel una inmensa multitud de ángeles los ejércitos celestiales alabando a Dios una performance en toda regla o sea en serio es que hay que ponerse en ese lugar y que menos para un acontecimiento como ese aquella escena se convierte en todo un musical fíjense en el evangelio de Lucas que en cada acontecimiento importante del nacimiento de Jesús luego viene música luego viene alabanzas a Dios y es increíble como Dios ha montado este musical para hacerlo más todavía entendible a nosotros los ángeles decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos que Dios complace pueden imaginar esa escena tremenda escena o sea que un musical increíble porque miren los pastores estaban ahí seguían ahí viendo todo aquel despliegue de gloria yo no sé yo estaría de piedra mirando y esto y todo esto increíble cuando el musical acabó cuando se cerró ya el telón del cielo y se retiró todo el elenco todo volvió un poco a la normalidad los pastores no se cuestionaron como quizás tú y yo nos cuestionaríamos en nuestros días aquellas dos señales el salvador de la humanidad envuelto en pañales o sea como en serio entre animales acostado en un pesebre y en Belén los salvadores no llevan mallas capas y antifaz pero la reacción de aquellos pastores a las buenas noticias fue ir ir unos humildes pastores yendo a un humilde pesebre donde se encontraba el salvador de la humanidad aunque los pastores probablemente estaban interpretando esa salvación como una salvación social y política porque recuerden que Israel estaba dominada estaba bajo el dominio del imperio romano se trataba de una salvación mucho más allá una salvación moral y espiritual el bebé que había nacido sería el que iba a derrotar el pecado y la maldad el que iba a ser el puente entre Dios y los hombres los pastores no lo dejaron para otro momento no lo dejaron para después para dentro de un rato bueno primero vamos a recoger el ganado se dieron prisa dice que se apresuraron que no dudaron entre sus rebaños o ver al salvador dejaron a sus rebaños por algo más importante ir hasta Belén para ver y comprobar lo que había sucedido una vez más no es el hombre quien busca a Dios es siempre Dios quien busca al hombre es siempre Dios el que se desacomoda por amor a la humanidad y cuando ha conseguido nuestra atención cuando ha captado nuestra atención nos guía de una manera segura hasta un encuentro personal con Él los pastores creyeron el mensaje lo creyeron y buscaron al Mesías con una fe real con una fe auténtica preparados y dispuestos listos para obedecer a Dios y lo encontraron tal y como el ángel les había dicho acerca del niño o sea Dios no se inventa las cosas la palabra de Dios es fiel porque Dios es fiel es real y cuando tienes un encuentro con Jesús no sales de la misma de la misma manera tu vida ya no es igual igual que la vida de aquellos pastores no fue la misma habían conocido al Salvador habían conocido a Jesús habían tenido un encuentro con Él y fue tan fuerte todo aquello que vivieron aquella noche que los pastores no pudieron quedarse callados ante tal alegría unos pastores que al principio tuvieron miedo y quedaron así con la boca abierta y dijeron Dios y esto ahora no podían callar ahora no podían dejar de hablar y aunque para muchos en aquella sociedad los pastores eran como decíamos al principio personas poco confiables para ellos eso no fue una excusa a la cual aferrarse sino que contaron a todos lo que había sucedido lo que habían visto y oído los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas estaban evangelizando a la gente oye que ha nacido el Salvador que mira lo que ha pasado que fuimos a un musical y no sé si se va a volver a repetir no, sí quizás sí imaginen la estampa ¿no? increíble como Dios mismo a través de los pastores ya estaba extendiendo el evangelio a todos a todos la gente se asombraba de lo que había pasado estaban asombrados de lo que ellos le contaban y ellos no podían de dejar de alabar a Dios no podían de dejar de decirle a Dios eres increíble qué gloria tienes qué poder y si lo trasladamos a nuestros días al día de hoy ¿cuál está siendo la reacción de la humanidad al nacimiento del Salvador? vale quizás no estábamos en ese momento hoy pero cada día el Salvador nace en nuestros corazones ¿cuál está siendo la reacción de la humanidad? quizás pues apatía bueno un Salvador más hay muchos héroes muchas cosas pero lo más importante ¿cuál está siendo nuestra reacción a estas buenas noticias que hemos recibido? ¿estamos dándolo a conocer a otros? ¿nos están llenando de alegría? ¿estamos teniendo dudas de decir oye y un Salvador envuelto en pañales y acostado en un pesebre puede llegar a algo? los pastores creyeron el mensaje y buscaron al Mesías con una fe real preparados y dispuestos listos para obedecer a Dios como decía estemos también nosotros preparados y dispuestos a obedecer y ser portadores de buenas noticias y fíjense hoy el mundo más que nunca o quizás siempre lo ha necesitado necesita buenas noticias ya las malas noticias ya las da la televisión las damos incluso nosotros mismos cuando no ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo tenemos que ser portadores de buenas noticias hoy Dios mismo quiere extenderte esas buenas noticias a ti quiere quitar tu tristeza para darte alegría quiere darte una esperanza viva y real quiere transformar tu vida para que por medio de ti también puedas transformar la vida de otros quiere darte el mejor regalo que podrás recibir la navidad no es un cuento muchas veces nos lo cuentan así ¿no? la navidad es un regalo este hecho ocurrió hace ya más de dos mil años atrás hace muchísimo tiempo pero sigue siendo el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad el que hizo un antes y un después el nacimiento de Jesús sigue recordando nuestros días se sigue recordando y se sigue celebrando a veces lo hacemos de una manera pues equivocada perdiendo el enfoque de lo que realmente fue la primera navidad dejándonos llevar quizás por el consumismo ocupando todo nuestro tiempo en pensar cuál será el mejor regalo que puedo dar o cuál será el mejor regalo que puedo recibir y perdemos de vista que el mayor regalo que podemos recibir ya lo tenemos ya lo tenemos pero no es un regalo solamente para ti exclusivo que dices tú mi tesoro no es algo que podemos compartir que debemos compartir con todos y este regalo es el mejor regalo posible un solo regalo no miles de regalos como estamos acostumbrados hoy un regalo que nadie pidió y que nadie puede pagar un regalo hecho con amor y envuelto en humildad este regalo se llama Jesús y espero y deseo que lo abras y que lo compartas con otros y les deseo una feliz navidad feliz nacimiento brillo tengoت un regalo